Cada vez que veo a esa mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo contener Cada vez que veo a esa mulatona No sé qué pasa por mí, no me puedo contener Y le digo así, y le digo así Mulata Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Gracias!